Respiro profundamente. Se mueve mi diafragma. Al moverse el diafragma, mi boca se llena de saliva. Refuerzo este hecho diciendo, mi boca se llena de saliva. Con la boca llena de saliva, mi cuerpo se afloja. Todo en mi cuerpo se relaja. Pongo atención en una parte de mi cuerpo, la que en este momento aparece. Llevo esta parte a un estado más profundo, diciendo, esta zona se relaja más profundamente. A medida que entro en lo más profundo de mi ser, digo, mi mente y mi cuerpo entran en el bienestar. Puedo incluso recordar algún momento de mi vida en el que tenía bienestar. Bienestar en todos los niveles, en todos los aspectos de mi vida. Mi cuerpo profundamente relajado, mi mente profundamente relajada y en bienestar. Entro en lo más profundo de mi ser. Y digo, cada día estoy mejor, mejor y mejor. Me amo como amo a todos los seres de este planeta. Y cada vez me es más fácil conseguirlo. Gracias.